Hola a todos, soy Clásica el Barbie, bienvenidos al canal. Barbie en un crucero, capítulo 16, la fiesta. Barbie y Skipper pasan su último día de crucero en la piscina, dorándose al sol para aprovechar el cielo azul hasta el último minuto. Además, los nervios empiezan a apoderarse de los actores. Para tranquilizarlos, Jim organiza por la tarde un último ensayo. Los trajes para la obra de teatro están perfectamente colgados. El piano muy bien afinado, el micrófono está listo para Barbie y las narices rojas de Jim y Matt esperan tranquilamente el número de los payasos que los dos amigos han preparado. Ya más tranquilos, todos los protagonistas de la noche se encierran en sus camarotes para embellecerse y prepararse para la fiesta. No sé qué ponerme, Barbie, su Spearskipper. Para el baile, ponte tu vestido azul. Estás preciosa con él. Barbie se viste con una blusa escotada y una falda de gasa roja que se extiende alrededor de sus piernas como un vestido de bailarina. Un gran cinturón negro dibuja su talla y complementa su arreglo con unas sandalias negras de piel. En ese momento, tocan a la puerta. Es Ana. El capitán les manda esta orquídea. ¡Qué bonito detalle! ¿Por qué no te has arreglado todavía, Ana? ¿Mamina no quiere ir a la fiesta sin ti? No me atreví a negarme, pero no creo que al capitán le guste verme bailar. ¿Cómo, cómo? Responde enojada Mamina entrando en el camarote. El capitán está totalmente de acuerdo porque ya hablé con él. Ahora ponte muy linda para la fiesta. Ah, y otra cosa, Ana. Quisiera preguntarte, por favor, me gustaría tanto que me cuidaras en lo sucesivo. Ven a vivir conmigo. Estoy sola en una gran mansión. Mi familia no vive lejos, pero mis hijas no pueden quedarse conmigo todo el día. Tú eres una gran chica y estoy segura de que nos entenderemos muy bien. ¿Te gustaría? Ana, con la boca abierta por la sorpresa, se queda muda. ¿Cómo soñar con tanta felicidad? Volver por fin a tierra firme y encontrar una verdadera familia. Trabajar cerca de una señora tan encantadora. ¡Qué suerte! Ana no puede creerlo. ¡Qué buena idea! Acepta Ana. Estoy segura de que serás muy feliz junto a Mamina. Yo también estoy segura. Responde Ana con lágrimas en los ojos. Acepto, señora. Con muchísimo gusto. Pues bien, asunto resuelto. Ahora, vámonos al baile. El telón rojo se abre. En el escenario, Skipper está sola detrás del piano. Luego, un reflector se desliza suavemente como para ir a buscar a la cantante escondida tras bambalinas. Barbie hace en ese momento su aparición. Vestida de rojo con su cabellera rubia, parece una llama. En el salón, se hace un gran silencio cuando empieza a cantar. Dos, luego tres canciones y al final de cada una los espectadores aplauden con gran entusiasmo. En cuanto Barbie termina su actuación, entran al escenario Jim y Matt. Sus payasadas motivan las carcajadas del auditorio. Después, sigue la obra de teatro y Skipper, como una joven camarera tímida, con su plumero en la mano, hace reír a todos. Por fin, cae el telón y el espectáculo deja lugar al baile. Alrededor de la piscina, la orquesta empieza a tocar los primeros acordes. Jim se dirige hacia donde está Barbie para abrir con ella el baile. Por toda la cubierta del gran trasatlántico, corren guirnaldas de luz que hacen la competencia a las estrellas en el cielo. En los brazos de sus caballeros, Barbie y Skipper bailan. El maravilloso crucero llega a su fin, pero su recuerdo alimentará sus sueños durante mucho tiempo. El maravilloso crucero llega a su fin, pero su recuerdo alimentará sus sueños durante mucho tiempo.